En el momento de hablar de las emergencias que se presentan en el país, hay alerta máxima en el Valle del Cauca, donde ya son más de mil las viviendas afectadas por la creciente del río Cauca. Cerca de 2.500 damnificados claman por ayuda humanitaria. Nosotros tenemos reportes en vivo con los estragos del invierno en el Valle del Cauca. También tenemos desde el Huila y desde Nariño. Más adelante vamos con ellos, pero vamos a ir primero con Yanyo Díez. Le vamos a preguntar, Yanyo, ¿qué pasa a esta hora en la Candelaria, en el Valle? Buenas tardes. Buenas tardes, pues continúa la emergencia aquí en el sector de Juanchito, en Candelaria, Valle, debido a esta fuerte inundación, cerca de 40 viviendas, unas 200 personas que han sido evacuadas. Ustedes están viendo en este momento las viviendas que ya se encuentran solas. Algunas de las personas que viven en este lugar alcanzaron a sacar sus pertenencias debido a la fuerte creciente que en cuestión de segundos inundó este lugar, conocido como Juanchito. Del otro lado, del otro lado del río y del otro lado del puente, nos encontramos también con una dramática situación que enfrentan los habitantes de ese lugar. Al menos 2.000 viviendas, cerca de 5 puntos sobre la ribera del río que se han inundado y que en este momento se encuentran afectados. Personas que han quedado incluso sobre las terrazas que desde el día de ayer no pueden bajar debido a esta dramática situación que se presenta a lo largo de la ribera del río Cauca. En medio de la tristeza, el desespero y el cansancio, los habitantes de Juanchito, en una carrera contra el tiempo, sacaron sus pertenencias de las casas antes de que el agua y el lodo del río Cauca las echara a perder. No sé para dónde irme, mi niño, tengo un niño muy pequeño y estoy ahí, y a las cosas, niño, que me dañen. La verdad, se siente horrible. Yo hoy estaba trabajando y llegué y vi esto y yo, no, yo no sabía qué hacer, pero que sabía correr. Y vean, aquí estoy, no sabemos dónde coger. Estas familias pasaron varias horas sin comer por el afán de desocupar sus viviendas. Hasta los niños ayudaron a salvar lo que más pudieron. Siempre mojaron algunas cosas, se han dañado algunas cositas. Los organismos de socorro armaron albergues improvisados para ayudar a los afectados. Estamos ubicando a 600 metros, un empresario nos suministró un lote, ahí estamos armando unas carpas, tenemos baños públicos. Con el paso de las horas, la creciente también inundó cerca de mil viviendas de Cali, que aún permanecen bajo el agua. Sus dueños, que prácticamente lo perdieron todo, quedaron atrapados en las terrazas. Desde que el río empezó a subir, que no podemos salir de acá. Esta situación, como usted la ve, perjudica a toda la comunidad. Entonces necesitamos que nos ayude. Hay una persona incapacitada y todos somos de tercera edad. El panorama es desolador en cuatro barrios ubicados sobre la ribera del río, aquí en la ciudad de Cali, donde las viviendas se encuentran inundadas a lado y lado. Los habitantes en Canoa intentan salvar algunas de sus pertenencias antes que sean totalmente tapadas por el agua. Aquí solamente en mi sector tenemos aproximadamente 250 viviendas afectadas por un total más o menos de aproximado de 1.500 personas. Por ahora solo les queda aferrarse a la esperanza de que el nivel del agua baje y poder regresar a sus hogares. Difícil situación la que se presenta aquí en el municipio de Candelaria, también en Cali, puntos como El Hormiguero, Navarro, también barrios como Las Brisas, Puerto Nuevo y La Playita en la ciudad de Cali que se encuentran afectados, pero también diferentes puntos en el Valle del Cauca. Me encuentro con el coordinador del riesgo del departamento. Muy buenas tardes. ¿Qué es la situación que se vive también en otros municipios? Buenas tardes. Sí, la verdad que tenemos en el caso de Jamundí, en el corregimiento de Mandíba, tenemos unas 17 fincas afectadas, unas 40 personas. En Yumbo tenemos tres familias que acabamos de albergar, en Viges dos familias y aquí en Candelaria 40 familias, aproximadamente entre todos 250 personas que se han sido evacuadas. Muchísimas gracias. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de la ciudad de Cali, nos acaban de decir que esa cifra que habíamos dicho de cerca de mil viviendas que resultaron afectadas por la inundación podría elevarse a dos mil, por lo que también las personas afectadas también podrían ser un poco más de las cinco mil. Información en el Valle del Cauca, Janio Díaz, Noticias Caracol.